Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo en mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre DJ Elvis Machuca Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Y confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte de nada Porque nada quiero para mí No sé saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando Esto se fue llevando Como colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Me perdona si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Más de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado 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 Buscándote en todos lados Sin señas, sin señas, sin un recado Enamorado Abandonado Enamorado 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 Impuesto y apasionado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Enamorado Yo no lo voy a invitar y cantar